hola cómo andan bueno revisando ahí entre todas las maderas encontré esta y vamos a hacer esto tipo rústico con las maderas así como está con la corteza eso se lo hice yo le corte el vidrio se lo coloque le puse atrás un ganchito bueno ya van a ver el vídeo espero que les guste la idea vamos a empezar a cortar y que lo disfruten ah 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 Bueno, miren, la idea es que esto quede así Ahí, después esto lo voy a limar bien Ya van a ver Pero ahora lo que voy a hacer primero de todo Es pegarlo y esperar que se seque ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, ahí está terminado el cuadro. Ya tengo la foto, después en mi Instagram lo voy a subir con la foto y todo, para que se pueda apreciar un poquito más. Pero la idea de hacer algo rústico, como ven ahí, ya quedó terminada. Espero que les haya gustado ese estilo. Tengo preparado otros dos videos también para subir, así que voy a tratar de subirlos rápido, que no pase tanto tiempo. Pero bueno, esa era la idea de este video. Espero que les haya gustado. No olviden ponerle me gusta, suscribirse. No cuesta nada, si pueden compartir mejor para llegar a más personas. Y nos vemos en unos días.